Vamos a evidenciar, venimos a apoyar aquí al fiscal supremo Pedro Chávez Rivallejo y venimos a repudiar a la sorda ciega y mula Zoraida Ábalos, venimos a repudiar al sinvergüenza 48 denuncias Chinchero Vizcarra y venimos a decirle que se mete su reforma constitucional al orto porque esa reforma constitucional no procede, el Congreso no tiene mandato imperativo la reforma constitucional por cambio de constitución no procede por tanto si alguien cercano al Congreso me escucha yo le pido al Congreso que agarre el papel que le acaba de llevar ayer pantalón del caviar, se bañan al baño, se limpian el poto, lo portan en dos y le dieron oler a Vizcarra y a pantalón del caviar dictadura no, democracia sí, sin independencia de poderes y sin institucionalidad no hay democracia, los ciudadanos despiertos, nos vamos a levantar